¿Quieres saber el sexo del bebé por ecografía? Mira, te ayudo a responder una pregunta bastante fuerte que me hacen y es que ¿Desde cuándo se puede saber el sexo del bebé? Usualmente no es tan fácil determinarlo en una etapa temprana del embarazo por lo tanto se recomienda realizarlo más o menos entre el cuarto al quinto mes Esos son como las 16-20 semanas de embarazo Si quieres tener certeza del sexo de tu bebé es más recomendable hacerlo al quinto mes, es decir, después de las 20 semanas Espero que te haya llegado a esta información Chao, chao